Al concurso que tenía la cooperativa Cervicops sobre la elaboración del logo para el servicio de internet, 15 propuestas fueron enviadas por los habitantes del municipio, de las cuales ya se eligió el ganador. De las 15 propuestas presentadas, 14 cumplían con todos los requisitos exigidos por la cooperativa para la presentación de las ideas de logo y lema para el servicio de internet de Cervicops. Decidimos dentro del Consejo de Administración abrir un concurso con la intención de que dicho logo fuera del público. Entonces se abrió el concurso, hicimos un documento con los reglamentos, la reglamentación del concurso, las diferentes bases, lo publicamos y afortunadamente para nosotros y para Sonzón se presentaron 15 propuestas, nos parecieron muy buenas propuestas. Entre ellas vale la pena recordar que propuestas excelentes, muy buena creatividad tenemos en Sonzón, muy buenos deseos de participar, nos encantó el conocimiento que nuestros asociados y nuestra gente del público tiene de la cooperativa. Entonces recibimos 15 propuestas, ya nombramos un jurado calificador que de acuerdo al reglamento se había dicho que se hiciera, donde no podía participar ni la presidenta del Consejo de Administración, ni el gerente, ni directamente nosotros los empleados, los socios que conformamos el Consejo de Administración. Cinco fueron los jurados designados para la selección del ganador, entre ellos integrantes del Consejo de Administración, de los diferentes comités de la cooperativa y expertos en diseño. Vuelvo y repito, fue muy difícil, por primero muchas propuestas, segundo la calidad de las propuestas, entonces valga felicitar a todas las personas que hicieron parte de este concurso por la calidad y el esfuerzo que hicieron para calificar al concurso. La propuesta ganadora fue una propuesta presentada por Christopher Alarcón Betancourt y Yonifer Steven Posada Naran. Entonces dos jóvenes que los felicito, de antemano los felicitamos, les agradecemos por el apoyo, porque ese es apoyo precisamente para identificarnos como un nuevo servicio que tenemos dentro de la cooperativa Servicops para el municipio de Sonzón. El reconocimiento a estos dos jóvenes y estaba entre las bases del concurso y precisamente sobre la reclamentación del concurso, consiste en un premio de 350 mil pesos para el ganador o, en su defecto, ya ellos lo deciden, seis meses de servicio de internet gratis. La cooperativa Servicops agradece a todos los participantes del concurso y reconoce en ellos un enorme talento, al igual que se siente altamente agradecida por la acogida que tiene la comunidad sonsoneña. Finalmente, felicita a Yonifer Steven Posada Naranjo y Christopher Alarcón Betancourt, quienes se fueron elegidos ganadores del concurso del logo del servicio de internet de Servicops.